Estuvo para ustedes los éxitos de la preferida Maya Excelsior Dolorina que haces el verano que mueves tus alas sobre el firmamento Deja hermana posate en mi mano cual si fuera amigo de mi sufrimiento A la golondina llérale a mi amada este papelito que estoy escribiendo A la golondina que me duele el alma que desde ese día vivo muy enfermo A la golondina que su amor me mata que solo me calma un poco su recuerdo A la golondina cruza un momento la frontera y le dice a Marta Lidia Que me estoy muriendo por ella Y le dice a Marta Lidia Que me estoy muriendo por ella Viene a lo bueno, viene a lo bueno La batería Con tremendo impacto Golondina y golondrina cruza un momento la frontera Y le dice a Marta Lidia Que me estoy muriendo por ella Y le dice a Marta Lidia Y le dice a esa muchacha Que me estoy muriendo por ella Recordando Recordando Que me estoy muriendo por ella Y siempre Recordando Que me estoy muriendo por ella Oye, oye Que amos de la presión Que me estoy muriendo por ella Y siempre Que me estoy muriendo por ella Traté la ropa de mi canción Cantar quisiera llorar no puedo De tantas fuerzas al corazón Una mañana subí al jurado Y en un banquillo se me sentó Un licenciado Un licenciado Un licenciado Y un vaso en letra Como culpable Me suficien Que nadie muerde Pedía a la gente ¡Ay, cielo, santo, lo que sentí! Y les convienzo sinceramente Dice que te miro amaba de ti ¡Pero qué maravilloso riesta! ¡Vaya el servicio! ¡Vaya el servicio! ¡El poder de la cumbia! Mi niña está llorando Ya se ocultó la luna Mi niña está llorando Ya se ocultó la luna Y yo me traigo a nendos papito Papá quiero una cuna Y yo me traigo a nendos papito Papá quiero una cuna Mi niña quiere una cuna Ay, mi negrita montuna Y yo no tiene la culpa Yo yo no tengo fortuna ¡Te juro que me lo cumplo, mi niña! ¡Y viene la fuerza! Con la maravillosa orquesta ¡Maya Excepción! ¡Ejo, vaya! Con este tema nos referimos de todos ustedes Mil gracias a la gente de Guatemala Que apoya a la preferida ¡Maya Excepción! El saludo especial también para los amigos que se encuentran en los Estados Unidos Muchísimas gracias por el apoyo ¡Esto fue la preferida! ¡Vaya Excepción! ¡Mil gracias! Que Diosito me lo bendiga Y que Diosito me lo bendiga Y que lo lleve con paz y bendición hacia sus padres ¡Muchas gracias! Mi niña quiere una cuna Ay, mi negrita montuna Ella no tiene la culpa Que yo no tengo fortuna Mi niña quiere una cuna Ay, mi negrita montuna Ella no tiene la culpa Que yo no tengo fortuna